En este video tutorial vamos a ver la funcionalidad de emitir en directo que nos proporciona YouTube, que también se conoce como YouTube Live. Para ello, desde la web de la universidad, vamos a acceder a nuestro correo electrónico institucional en la parte inferior, correo electrónico. Accedemos con nuestras credenciales institucionales. Y una vez estamos en nuestro email, en la parte superior derecha tenemos el botón de aplicaciones de Google con el que podemos acceder al resto de funcionalidades. Pulsamos y nos vamos a mover hacia abajo hasta que encontremos el acceso a YouTube. Entramos en YouTube y si no apareciese nuestro usuario, simplemente le daríamos el botón de iniciar sesión. Para hacer uso de la funcionalidad de emitir en directo, tenemos aquí este icono de una cámara que al pulsar nos da estas dos opciones. Iríamos a emitir en directo y la primera ocasión que usemos esta funcionalidad nos va a pedir que hagamos una serie de pasos. Vamos a darle a empezar. Vamos a usar nuestro nombre. Esto solamente es para la creación de nuestro canal donde se van a alojar esos vídeos y vamos a decirle que no queremos complementar nada de momento. Ya hemos creado nuestro canal y vamos a darle de nuevo a emitir en directo. A continuación, aunque ya hemos creado el canal, para usar esta funcionalidad tenemos que verificar la cuenta para evitar que esto pueda ser usado con robots como indica aquí o con otros fines. Entonces, para ello, tenemos que indicar nuestro país de origen y si queremos que nos llamen con un mensaje de voz automático, que nos va a facilitar un código, o que nos manden un SMS. Vamos a indicar en este caso que preferimos un SMS. Ya tenemos que sería un número español, por tanto, solamente hay que indicar el teléfono móvil. Le damos a enviar. Y a continuación, simplemente hay que esperar a que recibamos ese SMS. Ya lo tenemos aquí. Indicaremos ese código, que es una cifra de 6 dígitos. Entonces, le damos a enviar y ya hemos verificado la cuenta. Esto solamente hay que hacerlo la primera vez que vayamos a usar esta funcionalidad y siempre y cuando no estemos ya haciendo uso de YouTube, porque en ese caso ya lo habríamos hecho. Y una vez lo hemos verificado la cuenta, nos indica el sistema que para usar esta herramienta de emisión en directo, hay que esperar 24 horas a que se active la funcionalidad. Pasados esas 24 horas de activación, si volvemos a nuestra cuenta de YouTube, como hemos hecho previamente, volvemos otra vez a la opción de emitir en directo. Ahora sí, ya nos va a aparecer la ventana de emisión. Aquí hay un punto importante y es que tenemos que usar la opción de webcam, que aparece aquí, en la parte superior. Seleccionamos webcam. Introducimos el nombre de la sesión. Vamos a decir si es público, oculto o privado. Normalmente nos va a interesar que sea oculto, ya que pública en cualquier persona, incluso buscando en Google, podría llegar a esta emisión. Oculto, solamente las personas que tengan el enlace podrán unirse a la emisión o después ver la grabación posterior. Y privada tendríamos que indicar los correos de las personas exactamente que les damos acceso, correos de cuentas institucionales o cuentas de Google. En este caso vamos a marcar oculta, que sería la opción que nos vendría bien en la mayoría de los casos. Tenemos que indicar si está dirigido a niños, que sería que no. Y no hay que cambiar nada más, podemos dejar el resto de opciones por defecto. Le damos a siguiente. Vemos que ya en este caso nos ha reconocido la cámara. Y ya estaría preparado para emitir. Lo habitual es que la primera vez que usemos la herramienta, nos salga un aviso en el navegador indicando que YouTube quiere tener permiso para nuestra cámara y nuestro micrófono. Simplemente le damos a aceptar y ya estaría. De momento no estamos emitiendo. Simplemente está todo preparado. Yo ahora podría, si me interesase, pulsar en compartir, copiar este enlace y facilitarlo a los estudiantes o a través del aula virtual o a través de un email o a través de una página web. Para indicarles que dentro de 5 minutos, por ejemplo, empezará la sesión. O directamente puedo empezar a utilizar la emisión en directo, puesto que como se va a quedar grabado, a lo mejor lo que me interesa simplemente es hacer una grabación sencilla y después facilitar esa grabación. En este caso vamos a poner el ejemplo de que copiamos el enlace y que nos vamos a ir, vuelvo a la página web de la UL y antes de empezar la emisión me voy a mi campus virtual. Y en el aula virtual, vamos a decir que es este de aquí, de ejemplo, activo la edición y puedo ponerle el enlace a los estudiantes a través de la opción de agregar URL, nombre, recto y aquí pegaríamos el enlace a YouTube. Guardar cambio y demostrar y tendremos ya el enlace en el aula. Igualmente podemos publicarlo en el foro de aviso. Bien, digamos que ya hemos comunicado la dirección, si nos interese y ya está todo listo, pues le daríamos a emisión en directo. La pantalla que está trabajando, iniciando emisión y ahora mismo esto ya estaría en directo. Las personas que tengan ese enlace o que se vayan incorporando, pues ya podrían estarnos viendo, escuchando, realizando esta sesión, este evento, esta clase, el contenido que fuese. Es interesante porque en el lado derecho, si la persona está autentificada, es decir, está con su usuario y contraseña, ha accedido de esa forma, va a disponer de un chat con el que nos podemos comunicar. De tal forma que nosotros podemos estar haciendo esta emisión y teniendo un ojo en el chat que aparece aquí en el lado derecho, puedes ver si surge alguna duda, algún problema y demás. En este caso, la herramienta de YouTube, lo que no dispone y que echaremos en falta seguramente será la opción de compartir pantalla. De momento no tiene esa funcionalidad, puede que próximamente la incluya. Entonces, alternativa sería o bien ofrecer ese contenido, ese PowerPoint, ese PDF, también a la audiencia que vamos a tener, a los estudiantes. E ir indicando a medida que vamos explicándolo, pues, bueno, en la transparencia número 7, explicamos, pasamos a la transparencia número 9, eso sería una opción. Otra opción sería girar la webcam y que en vez de grabarnos, en este caso que nos está grabando a la persona, pues en un momento dado, cuando empiece la sesión, girarla y que grabe al monitor. Y en ese momento ya abrir el PowerPoint. No es la mejor forma, pero bueno, sería una alternativa para que al menos el usuario vaya viendo el seguimiento de... Vamos a hacerlo un segundo. Abriremos el PowerPoint. La pondríamos en un sitio fijo, bien colocada. Y lo único que vamos a tener es el efecto espejo, es decir, que se va a ver como si hubiese un espejo girado. Pero bueno, para que la persona tuviese la referencia de en qué momento de la presentación estaríamos. En cualquier momento de la sesión, igualmente, podemos volver a copiar el enlace y facilitar solo a alguna persona si no lo habíamos hecho todavía. Bien, digamos que ya se ha finalizado la sesión, ya hemos terminado, nos despedimos y pulsaríamos en terminar emisión. Confirmamos que sí queremos finalizar. Y nos da una información breve, pues el tiempo que ha durado, reproducciones y demás. Le damos a cerrar. Y lo más sencillo, se puede acceder de varias formas, sería me voy a el botón de estudio y en vídeo tenemos pestañas de subidas y pestañas de indirecto. En este caso ha sido un vídeo grabado en directo. Bueno, tardó unos minutillos en... A ver, no, ya lo tenemos aquí. Ya lo tenemos por aquí. Y aquí tenemos el enlace de la grabación. Desde aquí podríamos eliminarlo si fuese el caso, ya que estamos haciendo simplemente una prueba. Podríamos editar el nombre y algún otro detalle. Y también podríamos volver a coger el enlace si lo hemos perdido, al final no lo habíamos copiado. Aquí en cualquier momento tenemos el enlace y si un usuario, una vez hemos terminado la misión, accede a ese enlace, pues... Inicia la misión. Vamos a parar el audio. Pues nada, estaremos viendo esa grabación. Está, como hemos dicho antes, oculto. Lo que significa que las personas tienen que tener este enlace para llegar a esta misión. Buscando en YouTube o buscando en Google no se va a llegar nunca, ¿vale? Entonces, lo que decíamos también, se puede utilizar para, no para una misión en directo como tal, pero usar esta herramienta para grabar un vídeo de forma cómoda. Y después sí que le facilitamos este enlace a la audiencia que vayamos a tener. Nada más. Saludos. Saludos.